el país oye qué es lo que van a hacer a saquearlo eso no es robo no es una corrupción un cobarde aqueroso busquen en youtube y en integran los comentarios del doctor fadul señores es increíble lo que pasó con el procurador general de la república llena de la rodriguez se le salió el cobre como dice un tipo que no hay apellido rebombante como esa gente que tienen dinero y aparece con 260 millones y comienza a faltarle de respeto a miriam germán brito una jueza que aplica justicia autónoma independiente porque no la quieren porque ya no se prega condiciones de nadie sino del derecho que ella aplica él le está sangrando por la herida porque cuando ella estaba jugando el caso de odebrecht ella le dijo que ese expediente que había elaborado el procurador no tenía consistencia está más elaborado que no sabía que quiso decir que no sabía de derecho porque no acusaba a nadie sino yo creo a mí me parece puede ser y ella dijo que eso no era válido para imputar a nadie de un delito penal entonces sí se va este señor comienza a enrostrar esta señora con ese dolor visceral que tiene esa incapacidad porque es un peón de danilo medina delante de delincuentes como danilo medina que es un ladrón lo digo yo de danilo es un ladrón me roba a mí coño el ladrón o de ver el ladrón y rey nadie lo parece otro ladrón yo de brey de los tucanos el franco total y también metido el pendejo que suelta feliz bautista junto con su cigarra eso es lo que quiere porque ya tienen hablado con el embajador de españa huerta que sé que van a poner a presidir el consejo nacional de la suprema corte de justicia y este carajo que lo pone ahí vicini juan vicini es quien lo pone ahí que dice danilo pómelo del procurador que es amiguito de juan vicini este a juan vicini le gusta la batalla de palo hincado y es este es amiguito este de la tropa de él y viene ahora es rostrada una señora a quien yo conocí en santiago en los años 60 y tanto a principios de los 70 estudiaba en la ocamaima se casó con un pintor llamado cuquito peña era un señor muy auténtico alumno de george y morel una gloria de la pintura y mario grullón iba al parque dual de ahí se sumó su traguito vivía en la calle independencia casi esquina en la esquina 30 marzo frente la panadería reyes en una casa que hoy día está ya de de que no se puede convivir en ella y ese fue para la capital se mudó las afuera de la capital pero haya a él había que comprarle el gusto porque era un hombre el pintor es genial el pintor creando comprarle el gusto desgraciadamente se falleció a destiempo dejó a sus hijos ciertas cosas esa señora miran el mambrito que yo la conozco no es una señora de eso ella puede ser amigo de diarrua puede ser amigo de todo el mundo porque no porque también ya no es intocable ahora sentencia una causa sin oír la parte opuesta aunque sentencia lo justo es injusta la sentencia eso es si él ya se haga en 1948 cuando iba a ser presidente colombia que por eso se fue la guerrilla a la montaña a la cerva y duró 60 años con tiro fijo marulanga y este señor viene a enrostrar una dama una madre de familia una señora de respeto porque a un hombre no se lo hace yo me hace eso a mí el ojo brotado este yo no sé qué es lo que esta gente creen este danilo está un perverso eso es mandado oye para decirle a una señora que ella no va a calificar no hay que hacer eso en cada mujer de una madre y eso hay que respetarlo tienen que respetar esa señora lo que pasa que en el pelé de estos son maricones drogadictos y ladrones delincuentes han hecho de la droga un trabajo en los barrios este danilo de brez el procurador debe ser acusado tú sabes de que de sedición por estar encubriendo a dañino el vico de brez medida que está metido en odebrez está metido reglado pared pérez cristina lizardo rubén bichara en el 91 por ciento de todos los contratos de odebrez porque tú no llama a felucho jiménez que dijo ahí en un programa que los peleadictas son ladrones comité político y central que sobrevalúan las obras que sobrevaluaron a punta catalina que van más de 4 mil millones de dólares y lo que está dando es 36 mega y la segunda ni la aprendió ni la pretende emprender todavía porque tú no dice que dice que que todo lo que ha estado en obras públicas sobrevaluado las obras ese gonzalo de castillo hablando es el ladronazo coño me da rabia estos pendejos negándolo todo que cobró coño por cada kilómetro de la carretera de constanza a 20 millones de dólares ese pendejo y creen que hay pendejo que aquí hay tonto ese carajo está derrumbando por casa vistas salomas y así quieren ellos este vico perpetua tú estás metido vico maldito tú estás metido coño porque procurador no te jala todo va a salir porque te invito a contar toda la mañana cuando estaba preso en el palacio de justicia de ciudadanos iba a tener un grupo de peleadictas decía no hable que te vamos a sacar y ya la garcía perdón rodríguez lo sacó del expediente y ese fue un caso que en eeuu mandaba a buscar ya la rodríguez y le mostraron la prueba a los norteamericanos y le dijeron mira ahí estábamos echando el banco de los rochis en suiza y él vio 10 millones y medio de dólares hace un banco español que son 525 millones de los de aquí entonces tiene una base de gente presa que no son y lo que son no están y entonces eso se llama sedición complicidad ocultamiento eso que está haciendo el canal rodríguez que lo vamos a juiciar a este carajo este carajete no sé dónde día lo pareció este tipo yo no sé por qué que a los pájaros se le brotan los ojos y se ponen amarillos los pájaros se le brotan los ojos y se ponen amarillos y no quieren saber de las mujeres la odian lo que pasa es tú no ves que a flavio daría al final dijeron no hable más que tú no vas a ser que huerta el licenciado huerta que está de embajador de españa que va a ser de la de la suprema señores estamos ante un gobierno mafioso de ladrones diarrua lo agredieron le cayeron a trompa porque de la gente leonés fernández y el hombre va a hablar porque dice que no va solo para dentro de la calle y uno que el simpatizante que se elijo yo ticuri que es simpatizante porque de danilo medina se bajaron a pelear pero quienes son los tesoreros del pld diarrua y feliz bautista feliz bautista moncoso se garra que era eficaz y de la suprema y quiere seguir continuando igual que fran soto que está ahora mismo el consejo de la magistratura lo soltaron y dominguez brito no apeló ni nadie apelado entonces yo me pregunto lo siguiente porque las denuncias que se hacen a nivel nacional procurador como ministerio público no toma esas medidas de llamar a esa persona porque no llama feluche ahora mismo yo recuerdo que habían dos cuentas que una manera habrá danilo medina daniel toriba y franklin el miedo a rancier cuando comenzaron a delinquir desde el año 1996 que te vico le dio a ron de santiago 25 millones de dólares que todavía esa cuenta no se ha saldado entonces que lo que quiere seguir en el gobierno este a para que la mujer la ñatica de vico se ponga los vestidos nosotros con los cuartos nosotros no pongas a trabajar pendejo este país usted lo han desbaratado aquí está el maricón que hace ola en el palacio en la procuraduría en todos los lados tallones maricones esto en la televisión en todos los sitios una degeneración está podrido están los ladrones está la droga está la de consideración por culpa de lo que lo están gobernando no respetan las autoridades no respetan la policía nacional no respetan los militares esto no puede ser nosotros no podemos seguir con esta gente yo no porque este vico quiere seguir ahí ladrón danilo coño vamos para la justicia a ver que te lo voy a demostrar que me llama el procurador que te lo voy a demostrar que tú me estás robando a mí a mí coño maldito yo hay hombre todavía yo había sido esposo de esa señora o padre de esa señora o hijo de esa señora y eso no se queda así hace rato coño que yo había estado en consecuencia esto cobalde desafiando mujeres y y considerando mujeres con una base de ladrones porque son todos ladrones sin excepción coño delincuentes total multimillonario y ladrones y maricones degenerados creo que vienen a hablar mierda coño que quieren seguir ahí que no quieren que uno hable que 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 se yo que que es muy duro es verdad coño que son degenerados maldito vico coño para el procurador general de la república le voy a cantar la canción que le canta joan vicini el aire líder matutini que tú no sabes que yo no sé brinca en la tablita ya yo la brinque brinca la toalante que ya yo pase dos y dos o cuatro cuatro y dos son seis seis dos ocho y ocho diez y seis traigo una muñeca medida de parís mariconazo coño así veo yo cuando se luchó a gmail un ladrón dice que los ladrones son superiores a él imagínense que lo que es el pld y quieren seguir ahí en el poder para seguir delinquiendo a ese mocoso segarre sea queroso a franzoto sea queroso lo mismo que a ese bandido porque ese apellido digo el francisco javier garcía apellido de ellos son maricones que sacarlo de ahí bandido y le quiero decir al vico este dañino medida óigame que no te tengo miedo porque tengo pruebas contra ti y fuerte tú no te va a quedar así no aquí no la vamos a cobrar esto nos la vamos a desquitar maldito vico coño suscríbete en mi canal de youtube dale click a la campanita para que me siga para que derrumbemos este maldito gobierno y lo saquemos de ahí un gobierno de degenerado de pájaros drogadictos ladrones de considerado el irrespeto a la mujer a las damas hay que acabar con esta gente que han hecho del país de la droga un trabajo en la juventud en los barrios bandido